toda la infraestructura necesaria para que el día 27 esté todo listo para la elección. Sumado a eso, el COVID. Sí, sumado a eso. Como yo te di, creo que a vos, a ustedes, sí, con Marcelo y Sofía, y a varios más, les he dicho, nosotros estamos trabajando para el 27 de junio hacia la elección, como si fuera, entre comillas, normal. Pero bueno, si surge algo, un decreto del Intendente, alguna reunión conjunta, ahora ya tenemos definidos los partidos y los candidatos, y que, bueno, amerite hacer otro cambio de fecha, lo evaluaremos y veremos. Por ahora nosotros trabajamos para el 27 de junio. Perfecto, Walter. Bueno, a esperar entonces hasta unos días para confirmar ya los candidatos oficiales. Exactamente. Seguramente habrá novedades respecto si hay alguna impugnación de algo, o si hay parte de todo normalmente. Ustedes los hablamos, usted sabe que de la Junta siempre hay información porque priorizamos que todo esto sea limpio y transparente y a su vez conocido. Así que, por lo menos, va por mi administración, entre comillas. Gracias, Walter. Buen trabajo. Gracias a ustedes, chicos. Estamos en contacto en cualquier momento. Gracias. Ahí está Walter Carriquiri, entonces, Presidente de la Junta Elector, contando un poco de cuáles son los pasos a seguir ahora de acá en más, en 15, 17 días. En 17 días tiene que estar todo resuelto y se hace la votación, el sorteo, mejor dicho, el sorteo de cómo va a ir el orden de la boleta única. Bueno, yo quería nombrar bien, Marce, las listas completas. Rapidito hacemos este repaso. Carlos Paso Mostodo, Unión Popular, fue la primera que confirmó su candidato, encabezada por Rodrigo Serna. Defensor del Pueblo Adjunto, Mónica Elizabeth Allende, que según me comentaba Rodrigo, el viernes es una médica. Juan Manuel Dorna, conocido por el grupo Scout, profesor también, ese está como defensor del pueblo suplente. Y defensor del pueblo adjunto suplente está María Roxana Torres. Esa es la lista, la primera que se confirmó, Marcel Viernes, fue la primera lista confirmada. Después tenemos a Carlos Paz Despierta, que está un bloque liderado por Emilio Yosa. Exactamente, que hicieron como una especie de consulta popular, es una reunión, no sé cómo, para elegir al candidato. Así es. Una mujer. La candidata es Gabriela Cecilia Colombre, como lo decía Carriquiri recién, y el defensor del pueblo adjunto es Fernando César Revelo, defensor del pueblo suplente, Nancy Fabiola Lizul, defensor del pueblo adjunto suplente, Roberto Daniel Álvarez. Bien. Esos son los candidatos de Carlos Paz Despierta. Exacto. Y después tenemos la elección del pueblo, del radicalismo, que no tengo bien el nombre completo de la, ¿cómo es? La alianza que crearon, ¿no? No, yo no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, la cabeza Víctor Curvino, sí, instituciones defensoras del pueblo. Y los molinos de viento, y no sé. Vecinos de instituciones. vecinos de instituciones por la defensoría. Vamos a tener que conversar, vamos a tener que estudiar. Mañana me lo, quiero el examen. Bueno, encabezada por el defensor del pueblo, candidato Víctor Hugo Curvino, que fue una gran sorpresa para muchos. Sí, fue la sorpresa. ¿No? Es la sorpresa. Defensor del pueblo adjunto, Jorge Álvarez, el profe. Que lo tuvimos acá en el Ojo de la Ciudad. Cuando se jubiló, el día que recibió la jubilación. Defensor del pueblo suplente, está Cristina Arias, ¿sí? No tiene nada que ver conmigo. Luz Armiento. Ah, no tiene nada que ver conmigo por la duda. No es su madre. No, no, Su tía. Nada. Su hermana. Bien. Defensor del pueblo adjunto, suplente, Natalia Salinas, quien es la presidenta del centro vecinal La Quinta, que le solemos hacer muchas notas. Yo, Natalia. ¿Viste? Ahí está Natalia, bueno, suplente. También. Y después ya nos queda el grupo presente, Marcelo. Ajá. Encabezada por María Fernanda Pujol, como defensora del pueblo, candidata, defensor del pueblo adjunto, María Fernanda Pujol, que es la presidenta del colegio de abogados. Del colegio de abogados de acá de Carlos Paz. Así es. Y después tenemos adjunto a Livia Esmania. Livia, mirá vos Livia. Bien. Defensor del pueblo adjunto. Livia que estaba en su momento con el peronismo. Sí, sí, con Cacerio. Defensor del pueblo suplente, Rolando Arias Rodríguez, que está relacionado con la mutual de taxi, Rolando. Viste que a algunos les vamos anexando. Claro, que sigamos chusmeando a ver de dónde los conocemos. Y Defensor del pueblo adjunto, suplente, María Fernanda, Florencia Simón, perdón. Florencia Simón. Del Club Lechero, ha trabajado, ha trabajado. Y era profesora. Y es profesora, sí. ¿Es? No sé, creo que fue profesora. Fue mi profe, yo la tuve en formación ética. Yo también la tuve. mire usted. Imagínese cuántos años tiene. Mire usted. Bueno, ahí está como suplente. Bien. Esas son las cuatro listas, entonces. Bien, ahí está entonces, más o menos, para que tengamos una idea. Ya después los vamos a ir conociendo de a poco, a ver qué piensan. Así es. Cambiamos de tema, Marce. Vamos a hablar de algo muy lindo, una hermosa noticia, porque la Argentina tiene un nuevo parque nacional, y es el Parque Nacional Anzenusa. Así es. Sé que linda. Sé que linda.